Se requiere de un marco regulatorio básico para asegurar la sustentabilidad y permanencia de un mercado en construcción sostenible fuerte. Elementos de este marco regulatorio esenciales son, por un lado, elementos de política y estrategia, una política o estrategia de construcción sostenible y también una política de cambio climático que se refleja en el sector de la construcción, después normativa térmica o normativa de eficiencia energética para la construcción sostenible, después clasificación o etiquetado de consumo energético de la edificación y también finalmente incentivos tributarios para todo esto, para acompañar todo esto. Esto se tiene que insertar en un sistema institucional que también contiene elementos de capacitación, elementos de incentivos y sistemas de certificación varios que pueden ser internacionales o nacionales. Los invito a visitar la página web de CELA para revisar los marcos regulatorios de cada uno de los países CELA. Gracias. 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 Gracias por ver el video.